Descubre tu nuevo hogar en San Juan del Urigancho. Presentamos un hermoso departamento en venta en la calle Santa Úrsula, urbanización San Gabriel, San Juan del Urigancho. Con 83 metros cuadrados en el tercer piso, este departamento ofrece amplio espacio y comodidad para ti y tu familia. Una inversión segura y llena de beneficios. Disfruta de una cocina de concepto abierto, perfecta para inspirar tus habilidades culinarias. Tres amplios dormitorios, un baño y una sala comedor con vista al parque, creando el ambiente ideal para vivir y relajarte. No te conformes con menos. A diferencia de otras propiedades, este departamento está cerca de la estación del Metro San Carlos, ofreciéndote una conectividad inigualable y una ubicación privilegiada. En Haz tu Propiedad somos expertos en bienes raíces. Facilitamos tu compra con asesoría bancaria gracias a nuestras sólidas sociedades con entidades financieras, asegurando que tu adquisición sea rápida y sencilla. No dejes pasar esta oportunidad. Contáctanos hoy mismo para agendar una visita y descubrir todos los detalles de este espectacular departamento. Tu nuevo hogar te espera. Compra, vende y alquila con nosotros.